La linteresa, donde va su hija, ella quiere estar, el dono, su hija quiere estar. Ay no. Mira, vengo de la funeraria ahora mismo, tu mamá debería de aprovechar porque hay uno especial, y para nosotros, si ella fuera consciente, porque así uno se ahorra, oye, uno compra la caja y el hoyo se lo dan gracias. Ay tu amas mamá, tu la amas, tu la amas, aunque tu tengas tu vaina así, que se yo, tu la quieres, tu la quieres. Donde esta ella para hablar con ella, a veces ella es consciente, donde esta? Ay, ella estaba averiguando ahí en la banca, sobre un número ayer que jugó, le jugó 200 pesos. Y tu mamá de verdad va a seguir en la vagabundería de estar jugando, dios mio. Esa vieja ha agatado con que construir la tercera línea del metro, jugando. Pero es que creo que se va a sacar, por dios. Es un abuso, no es una falta de respeto. Esa vieja ha sujeto todos los cuartos que encuentra aquí, lo coge para jugarlo en una jodía barca, esa vaina. Y si se saca? Creo que se va a sacar, que se saque, por dios. Y si se saca, esos 200, tu sabes lo que son. Agatando, agatando. Es que yo soy una monra en eso. A mi deberían de decirme, upa mamacita. Te has hablado que es una niña de pecho al lado mio. Yo sabía que esta de numero C. Ay si, si, si. Mamá. Ay yo si, claro. Mire, ahora mismo estaba ella hablando con la hija suya, diciéndole que iba a mover de la casa para que usted la juegue. Si, si. Y lo que es verdad es, mira, se me esta acabando el vipel. Y para que tiene usted aquí un yerno? Que no venga acá. Pero usted déjeme yo llamar Colmado ahora mismo. No, pero. Pero. Y eso los rombos no te llamas ese rombos. Es que yo se, es que yo se, es que yo de numero C. Tuve, tuve, tuve. Tuve, tuve. Tuve, tuve, tuve. Colmado, colmado, mándame aquí a la casa donde la vieja que fuma. Mándame, mándame un vino, el más caro que tu tengas, mándamelo. Tápalo y mándalo. Si. Eso es ahora. Más tarde, más tarde le compro un tinaco del vino. Mira, mira, yo soy un solete. Si que yo se. Usted es mi suegra, usted no sabe lo que yo la quiero. Claro, no, no, no. Mire, el mismo dueño de Colmado tuvo que venir a traer vino porque el delivery no estaba ahí. Ah si, no, a mi no me importa esa vaina. ¿Cuánto cuesta? Tres mil pesos. ¿Y quién le esta preguntando precio? Dígame. Eso es usted, doctor. Wow. Aquí tiene. Tres mil pesos. Ahí tiene. David, cobrate. Mire, mire, mire. ¿Cómo se le va usted? Ahí suena. Ay, envíquese. Envíquese ahí, envíquese. Ay, pero con vinito. Si, no, no, yo sé que usted sabe. Mire, yo sé que usted sabe de números. Claro. Esos viejos siempre de antes, siempre saben. Claro que yo sé. Nunca se equivocan, siempre la felan. Claro que yo sé de números. Cuando yo digo que un malvista número no va a salir porque no sale, míralo ahí. Mira que ahí yo dije, ese número no sale porque yo de número sé, mire. Esa es una vaina que mire. Ah, sí, sí. ¿Y mi malvista cuánto? Ah, no lo bebemos de vino. Sí, 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 sí.